Para que lo tengan. Bien, como les decía, el i, el o, su sintaxis es de esta manera. Podemos colocar varios valores lógicos, sabiendo que el i solo es verdad cuando todos sus valores lógicos son verdad, ya, si no sale falso. Y el o, sabiendo que solo es falso cuando todos sus valores lógicos salen falsos. Si es que uno es verdad, el o es verdad. Entonces, sabiendo eso, vamos acá. En el caso del sueldo, en el caso del sueldo, jóvenes, nos están pidiendo, dice, si tiene categoría y es del nivel 1, vamos a poner acá una coma. Si él, si tiene categoría y es del nivel 1, 3.000, de lo contrario, 2.000. Entonces, el mismo enunciado nos está diciendo que debemos usar un i. Mira, dice, i es del nivel 1. Este empleado debe cumplir con dos valores lógicos, no con uno, con dos valores lógicos. La prueba lógica son dos. Miren, eso es lo que quiero que entiendan. La prueba lógica son dos nada más. Bien es de categoría y del nivel 1 o bien no lo es. Si es que lo es, gana 3.000 y si no lo es, gana 2.000. O sea, hay dos variables. O sea, debo usar un solo sí. ¿Ya? Debo usar un solo sí porque, vuelvo a repetir, bien es de categoría y del nivel 1 o bien no lo es. Bien, gana 3.000 o 2.000. O sea, hay dos, solamente hay dos variables. O sea, debo usar solo un sí. Pero, hay un i. Porque dice, si es que es de categoría i del nivel 1. Ya, entonces, sería de esta forma. Miren, jóvenes, la fórmula. Colocamos, sabiendo que debo usar un solo sí, debo colocar sí. Y dentro del valor lógico, de la prueba lógica, coloco el i. Abrimos un paréntesis. Y ahí comienzo a colocar los valores lógicos que nos están encomendando. A ver, ¿cuál sería el primer valor lógico? Dice, si tiene categoría i, entonces colocamos a2 es igual a a. Caso contrario, bueno, viene el segundo valor lógico. Todavía no es caso contrario, viene el segundo valor lógico. Y el segundo valor lógico dice si es del nivel 1. Nivel igual a 1. Ahí ya hemos cumplido con los dos valores lógicos que dice el i. Si tiene categoría i y es del nivel 1. Si categoría i, nivel 1. Si esto es verdad, ahí recién viene la parte, ¿no? Verdadera. Si todo esto es verdad, dice que su sueldo es 3.000. De lo contrario, 2.000. Así sería. Y cerramos paréntesis. ¿Bien? Ahí está, jóvenes. Ese es el i. El i me permite colocar dentro de una misma prueba lógica varios valores lógicos. Porque eso es lo que me están pidiendo calcular. Si tiene categoría i y es del nivel 1, ahí está. Un i de utilizar. 3.000. De lo contrario, 2.000. ¿Cómo le elimina? Dice, a es igual a a, verdadero. Pero tiene que comparar el otro. 1 es igual a 1, verdad. Todo es verdad, sale 3.000. ¿Verdad? Vamos a ver el resto. A ver. Vamos a copiar. Aquí sale 2.000. Mira, vamos a ver por qué. B es igual a a, falso. Ya todo es falso. No necesita comparar el otro. A ver, aquí, acá hay a 1, b 2. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, el tercero. Voy a colocarle acá en vez de nivel 1, va a ser nivel 2, por ejemplo. Lo voy a cambiar. Ya cambió a 2.000. ¿Por qué? Dice, miren, dice el primero, a es igual a a, es verdad, jóvenes, ¿no? Sí es verdad. Pero falta comparar el otro. 2 es igual a 1, es falso. El i, basta que uno sea falso, todo ya es falso. Por eso que sale 2.000. Prácticamente no ha cumplido con las dos condiciones. Debe cumplir con las dos para que pueda ganar 3.000. Ese es el i, ¿no? Ahora, el i tiene su lógica y hay que saberlo usar. Depende qué debemos calcular. Esto lo vamos a repasar la próxima clase. Vamos a finalizar con el bono. Dice, el bono, si tiene categoría o está en el área de contabilidad, entonces debemos usar un sí. Solo un sí, porque también solo hay dos variables. Bien gana el 20% o bien el 10%. Bien es de categoría o está en el área de contabilidad o bien no lo están. ¿Verdad? Entonces eso se utiliza un solo sí. Pero acompañado de un o. Porque el mismo anunciado lo dice. Si tiene categoría o está en el área de contabilidad, entonces hay un o. Y dentro del o colocamos el primer valor lógico, que sería la categoría. Si es igual a a dice, ahí está, puede ser en minúscula o en mayúscula, no hay problema. O si el área es de, es igual a contabilidad. Si cualquiera de los dos cumple, entonces se le da el 20% del sueldo. De lo contrario, el 10% del sueldo. Ahí está, jóvenes. Así sería la fórmula según lo que nos han pedido calcular. Ahora, el o, su lógica es diferente. El o, basta que uno sea verdad, todo es verdad. A ver, el primero cumple los dos. Va a sacar el 20%. El segundo, a ver, vamos a ver, vamos a copiarlo para poder leer y poder entender mejor. A ver, el segundo no cumple el primero y tampoco cumple el segundo. Todo es falso, ahí recién es falso, ¿no? Y saca el 10%. El tercero, por lo menos, cumple el primero, que sí tiene categoría A. No es del área con contabilidad, pero sí es de categoría A. Y como es un O, basta que uno sea verdad, todo es verdad. Es por eso que gana el 20%. Ahí está. Y así, jóvenes, el segundo no cumple el primero, pero sí cumple el segundo, sí es de contabilidad. Basta que uno sea verdad, todo es verdad. También saca el 20%. El tercero cumple los dos. El cuarto no cumple ninguno, mira. Es categoría B y es de sistemas. No cumple ninguno de los dos. Entonces, ahí los dos son falsos. Entonces, ahí recién el O es falso y él va a sacar el 10%. Y así. Va a ir comparando, jóvenes, esta función. Esto de aquí se los voy a enviar resuelto para que lo puedan ustedes observar con tranquilidad. ¿Ya? El resto sí lo voy a mandar sin resolver para que ustedes lo hagan. Esto del IO lo vamos a reforzar ya la próxima clase, que sería el siguiente tema. ¿Ya? IO y luego del IO hacemos los ejercicios, las prácticas y entramos a las funciones de búsqueda ya. Mis jóvenes, si alguien tiene una pregunta, que lo haga de una vez. Si no, ya estamos finalizando la clase de hoy día. ¿Preguntas? Listo, entonces, jóvenes. El resto, ¿eh? Recientan entrando, ya verán el video, ¿ya? Voy a detener. Voy a apoyarlo. Gracias.